Gracias. ¿Listo? La ruta de los deseos. Hola, muy buenos días. La Unidad de la Línea de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro Regional de las Artes de Michoacán les da la próxima bienvenida a las actividades de la fiesta de Viva y la Rosa del 2023. Ciertos planos de los deseos. Para dar inicio, nos interesa convocar el día de hoy a la presentación del libro Desarrollo Territorial en México, Evidencias Empíricas. Coordinado por el doctor Teodoro Aguilar Lontega y la doctora Tamara Ruiz. Se encuentra con nosotros para revisar algunos comentarios del libro La doctora, la maestra Alejandra Liceja Fernández y uno de los coordinadores del libro, el doctor Pedro Aguilar Lontega. Antes de dar inicio, me permito leer una breve semblanza de la maestra Alejandra Liceja Fernández. Es académica de tiempo completo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciada y maestra de psicología por la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo con la tesis de evaluación de una intervención cognitiva-conculta para mujeres inmigrantes que usan de lengua y tienen conductas sexuales de riesgo. Sus principales temas de investigación son migración internacional, género, conductas de riesgo e investigación educativa. Tiene diversas publicaciones en capítulos de libros y revistros. Ha participado en diversos proyectos de investigación, actualmente participan en el proyecto con la CIC de Ciencia Protegra, actitudes, residentes y ejercicios de ciudadanía activa que desarrollan miembros de familias transnacionales mexicanas de esta reunión directora universitaria, ante condiciones de gran adversidad en el contexto económico, político y social, actual en Estados Unidos y México. Además, es organizadora de diversos eventos sobre la migración internacional, como el ciclo mensual, el movimiento, una ventana a las migraciones, en conjunto con el Juan Luis Chiqui y el Centro Cultural de la UNAM, el Congreso Internacional Influencia en las Migraciones. Gracias. Y nos escucha la maestra Cera Fernández. Hola, buenos días. Sí, ya escucho bien. Adelante, por favor. Bueno, pues buenos días. Me encuentro muy contenta de estar aquí con todas, todes y todos ustedes en representación de la doctora Tamara Martínez. Pues quisiera comenzar recordando que en 1995 se decretó por UNESCO el 23 de abril como el Día Internacional del Libro. Y con el fin de fomentar la lectura, la Universidad Nacional Autónoma de México se adscribe a esta celebración con la fiesta del libro y la rosa como un esfuerzo para fomentar la lectura. Desde hace años esta fiesta ha estado presente en Michoacán y quisiera invitar a que hagamos nuestros estos espacios donde no solo presentamos parte del conocimiento que aquí se genera, sino que además creamos dinámicas de diálogo y acercamiento a diferentes públicos con el fin de colectivizar y compartir nuestros saberes. Ya que a través, es a través de la lectura que se nos abren otros mundos, no solo para la imaginación, sino que nos permiten conocer nuevas posturas. Los libros son herramientas de diálogo que nos impulsan a enfrentarnos a nosotros mismos y a nuestras realidades. Así que agradecemos profundamente la oportunidad de formar parte del programa de evento de la Feria del Libro y la Rosa. Nos honra gratamente poder contar con estos espacios que nos permiten difundir el quehacer de investigadores e investigadoras. El día de hoy nos reunimos para presentar el libro Desarrollo Territorial en México, Evidencias Empíricas, el cual reúne una serie de ensayos que nos invitan a pensar en el concepto de desarrollo de diversos casos. Esta publicación hubiera sido posible sin el apoyo de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, que trabaja continuamente en crear y mantener enfoques interdisciplinarios con modelos innovadores y flexibles, como lo es esta publicación, la cual ofrece al público un material académico con un enfoque crítico. De la misma manera, no podemos dejar de mencionar que esta publicación también sería posible sin el apoyo de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM, del doctor Teo, o sin el interés y la participación de las y los autores. El ánimo colectivo de este libro incide en la consolidación de diálogos interuniversitarios de distintas regiones. Es decir, recoge las experiencias de investigación de diversos centros. El Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, el Colegio de Michoacán, la Universidad de la Ciénaga del Estado de Michoacán de Ocampo, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ello en resonancia con el compromiso del UNAM, donde se ha promovido un conjunto de políticas de crecimiento y diversificación de sus actividades docentes, de investigación y de difusión de la cultura en diversos estados de la República Mexicana. Trabajo empezado ya hace por lo menos tres décadas. Esto ha permitido consolidar su carácter nacional y desconcentrar su quehacer académico y cultural mediante un número creciente de unidades académicas en todo el país. Las políticas de descentralización que enmarcan el contexto del UNAM promueven los diálogos interuniversitarios que enriquecen el conocimiento científico a nivel nacional. Estamos construyendo puentes de comunicación que democratizan el conocimiento. Bajo este foco y retomando el tema de la celebración de este año, resistir con la palabra utopías posibles, la pregunta sería, ¿qué vinculación hay entre la INES y el tema del desarrollo territorial? Uno de los enfoques de interés desde la consolidación de estos nuevos centros es el fomentar el análisis multiescalares, lo que requiere poner atención a fenómenos que impactan en nuestras localidades y están ligados a procesos más amplios. Esta publicación no solo es ejemplo de la descentralización institucional de la universidad, sino también propone como objeto de sus ensayos diferentes territorios que permiten tener una mirada panorámica de diversos centros espaciales en el territorio mexicano. Quisiéramos también enclavar esta publicación a un contexto donde se hace necesario hablar de desarrollo frente a diversas implicaciones sociales que actualmente inciden en la transformación de la sociedad. Por un lado, la migración es un fenómeno que en últimos años hemos visibilizado el modo en el que impacta en el desarrollo de los territorios emisores y receptores de capital humano. Esto se hace más complejo dependiendo desde donde se hable, pues debemos permitirnos reconocer si la migración está asociada a la búsqueda de mayores oportunidades en el lugar de acogida o si es originada por falta de oportunidades disponibles en el sitio de origen, lo cual podría ir ligado o no a las violencias de diferentes tipos vividos en el país. En ese sentido, también hay que reconocer el impacto económico, social y político de este fenómeno en términos de que el desarrollo no solo depende de lo económico, sino del grado de bienestar que alcanza una sociedad. Esto lo entablamos en el contexto de nuestro país, donde miles de migrantes transitan a diario, pero donde también nuestros connacionales buscan alternativas que van desde lo local hasta lo personal fuera del país. Así, los fenómenos migratorios son complejos. Rescatando algunos datos del Inegi, nos dice que hacia el 2020 de Michoacán salieron 50.770 personas para vivir en otros países y 94 de estos 100 se fueron a Estados Unidos. De estas personas, el 42% se traslada con el fin de reunirse con sus familias. Es decir, no solo hay implicaciones laborales dentro del fenómeno migratorio, sino también incidencia y cobertura de ciertas necesidades dentro de las relaciones sociales y familiares. Por tanto, la confusión de dos variables como desarrollo y migración cuenta con diversas áreas de análisis que nos permite vislumbrar el cómo nuestra actualidad requiere del estudio de este fenómeno para abordar la serie de implicaciones que tiene de manera integral, más con un estado como el nuestro que ocupa el tercer lugar de personas que migran en el país. Otro de los temas que debe estar en la agenda de estudio del desarrollo es la desigualdad de género para reenfocar la mirada hacia personas que se ven invisibilizadas o cuya participación no es tomada en cuenta como parte del desarrollo de un territorio. Porque si pensamos en la división sexual de trabajo, los análisis del desarrollo tienen la tarea de valorar el trabajo reproductivo siempre feminizado, así como lo han hecho hasta ahora con el productivo, que es capaz de medirse en términos de remuneración. Además de que el análisis pueda crear condiciones de generación de políticas de trabajo para romper los techos de cristal, contar con variedad de salarios y posibilidades de inserción de las mujeres en el ámbito laboral. Por supuesto, también hay otros temas actuales que deben ser tomados en consideración para estudiar el desarrollo. Por ejemplo, la sostenibilidad, la ecología política y económica. La conformación de identidades individuales y colectivas. El reconocimiento de otras formas de organización social, por mencionar algunas. Es decir, en conjunto a la sociedad y en particular a la comunidad enesiana, estas líneas de investigación son importantes ya que directamente atraviesan la experiencia y vivencia de las personas y las familias que están estrechamente relacionadas relacionadas con el ADN de nuestras investigadoras e investigadores. Además, en licenciaturas como Historia, Estudios Sociales y Gestión Local, Literatura Intercultural, Ciencias Agroforestales, por mencionar algunas, desarrollan a distintos niveles las repercusiones que tienen estos fenómenos, ya sea en el lenguaje, en el espacio geográfico o en las reconfiguraciones sociales. Así, todas estas líneas de investigación del ENED son enfoques interdisciplinarios que responden a las necesidades y demandas sociales actuales y que están comprometidas con el bienestar social. Teniendo en cuenta todo este panorama, es un gran honor presentarles un libro como Desarrollo Territorial en México, Evidencias Empíricas, donde el desarrollo se concibe como un proceso de mejora en factores socioeconómicos y medioambientales que llevan una mejoría sostenida en la población. Así que, el desarrollo es un proceso de transformación del sistema económico y cultural que deriven alcances para el bienestar humano en el territorio. Como bien sabemos, hay marcadas diferencias entre los territorios que conforman México. Estas diferencias tristemente implican distintos niveles en la calidad de vida, lo que se hace evidente en los indicadores de salud, vivienda y educación, que son mayormente resultado de la diferencia en el ingreso promedio en la población. Por ejemplo, el promedio nacional de quienes obtienen menos de dos salarios mínimos por su trabajo es de 37%. No obstante, de las 32 entidades, 15 se encuentran por debajo de esa media, que corresponde a las entidades con mayor porcentaje de pobreza. Por esa razón, las estrategias de desarrollo deben partir de la organización y ordenamiento del territorio, dotación de infraestructura productiva, mejor en servicios de salud, bancario y educativo, sin dejar de lado la seguridad social. Ante estos panoramas, es urgente la aportación de nuevas ideas sobre configuración y desarrollo territorial de una manera integral, a fin de ofrecer alternativas más humanas y comunitarias frente a un modelo económico que ha generado pobreza y desigualdad, lo que no deja de estar relacionado con contextos internacionales. Por todo lo anterior, el interés principal que nos une todos los capítulos que conforman este libro es el de razonar sobre los aspectos actuales de configuración y desarrollo territorial en el marco del modelo neoliberal. Es necesario identificar nuevas estrategias de desarrollo local y regional que busquen transformar la realidad social y económica de México. Este libro responde a esa necesidad en este campo de conocimiento y se nos invita a reflexionar sobre los procesos de desarrollo y su evolución, con la finalidad de mostrar casos emblemáticos y factores básicos del desarrollo, como el capital humano, los sectores productivos, el sistema financiero familiar, por mencionar algunos. Asimismo, a lo largo de esta obra se señala críticamente que es necesario promover la redistribución del ingreso a fin de aminorar las desigualdades sociales y territoriales del país. Por tanto, la estructura de esta obra está pensada en dos partes. La primera parte es elementos del desarrollo territorial, donde se exponen los factores que inciden en este. Así que este apartado está compuesto por cuatro capítulos. El primero, Capital Humano y Desarrollo en México, por el doctor Teodoro Aguilar Ortega y la doctora Martínez Ruiz, donde se revisa la correlación existente entre el capital humano, medido en años promedio de educación formal y el nivel de desarrollo existente. Es decir, que hay una correlación directa entre los años de educación, el ingreso del capital humano y la productividad de una región. En ese sentido, entre más años de escolaridad tenga una población, habrá mejores ingresos y mejor sistema productivo y de innovación. En el segundo capítulo de este apartado, que es Desarrollo y Abasto Alimenticio, en la ZMVM de Rafael Olmos, quien en este análisis estudia el proceso del abasto alimentario, basándose en la distribución de los centros comerciales, el autor establece que la nutrición es un factor inherente al desarrollo de la población, porque está intrínsecamente vinculado con el bienestar personal y colectivo. En el tercer capítulo, Luis Cefo hace un análisis sobre la agroexportaciones de fresas en Michoacán, sector productivo importante y emblemático para la cultura de la región y el cual ofrece oportunidades laborales. El autor hace una revisión de la cadena de producción de este insumo y se pregunta críticamente si la agroexplotación es sinónimo de desarrollo. Y en el último capítulo, el primer apartado, Omar Ernesto Roque Bernal realiza una propuesta teórico-conceptual basada en una visión de bienestar social para promover un desarrollo de carácter integral con una posibilidad de representarse de forma territorial en los municipios de Jiquilpan y Zaguayo, Michoacán. Por otro lado, el segundo apartado del libro hace una revisión sobre algunos de los elementos inherentes que pueden generar desarrollo, el sistema bancario y el productivo. Este apartado lleva por título producción, banca y desarrollo territorial y está integrado por tres capítulos. En el primero, el doctor Aguilar hace un estudio de cómo se produce la riqueza en Michoacán y la participación de los tres sectores y su peso relativo, así como la forma en que esto genera desarrollo. El autor establece que la estructura productiva en Michoacán ha determinado en gran medida los macroavances que ha venido, que los magros avances que ha venido en el desarrollo, el cual se mantiene por debajo del promedio nacional. Y en el ensayo, Banca Extranjera Crédito y su distribución desigual en México, Averat Quintana establece la forma en cómo la banca otorga créditos cuyos intereses como empresas privadas están por encima de los que del país y su accionar no contribuye necesariamente al desarrollo integral de México. Para concluir, el libro, Roberto Soto, en su trabajo, Financiamiento para los Excluidos del Sistema de Crédito Tradicional y Usurero, hace una revisión de la forma en cómo se puede lograr la capitalización de aquellos que están excluidos del sistema bancario. El doctor Soto establece que esta exclusión es uno de los frenos al desarrollo y donde la pobreza a su vez genera miseria. Esta obra ofrece un gran panorama y abre la invitación de seguir colaborando interinstitucionalmente, promoviendo otras líneas y objetos de investigación del desarrollo como lo es el género y la sostenibilidad. Esta última como tema importante en nuestra contemporaneidad. Desde la sostenibilidad económica, la ambiental, la social y la política, este concepto trata de buscar cómo garantizar en diferentes esferas una mejor calidad de vida futura, lo cual es una preocupación internacional que inclusive posiciona estos discursos a través de la agenda del 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. El objetivo de esta es que cada país consiga una economía eficiente y sostenida, que en su territorio sea ecológicamente sostenible y su sociedad sea equitativa en las diversas esferas. Esto como una especie de redefinición del progreso para hacer que las transformaciones y cambios no afecten negativamente a la humanidad. Esto nos aproxima al tema de esta feria que no es solo imaginar utopías, sino trabajar comunitariamente para que estas utopías sean posibles. Así, hablar de desarrollo en el contexto de nuestro país y de nuestro estado nos invita a repensar también el lugar que nosotros y nosotras estamos ocupando en nuestra actualidad. ¿Qué beneficio nos podría traer conocer más acerca de este tema? Nos parece imprescindible que todas y todos podamos reconocer que en los diferentes abordajes en este texto hay una incidencia directa con nosotros y nuestras vidas, ya que somos partícipes de alguna u otra forma en todas estas actividades y ellas nos impactan de forma directa o indirecta en nuestra cotidianidad, ya sea desde nuestra formación como capital humano, nuestras formas de consumo para alimentarnos, la producción de bienes y servicio de nuestros territorios, la migración dentro y fuera de nuestro país, o la forma de construir igualdad de género. Todas estas acciones que podemos conocer y reconocer como parte de nuestra actualidad y de nuestro día a día como vías para el desarrollo de nuestro país y debemos sabernos dentro de este tránsito. Sigamos cultivando estos espacios de reflexión y diálogo interuniversitarios e interdisciplinarios para con nuestras comunidades, con la convicción de que nuestra cultura está transformándose y estamos en construcción de utopías posibles. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la maestra Ceja por esta excelente aportación al libro Desarrollo Territorial en México Evidencias Empíricas y que nos da un gran trabajo en tan poco tiempo a hacer un magnífico resumen y tocar temas tan importantes que aborban desde luego el libro como lo es la seguridad social que se relaciona con la comunicación con la pobreza y la desigualdad. Muchísimas gracias, maestra Ceja, por sus comentarios y también se encuentra con nosotros como mencionamos al inicio el doctor Teodoro Aguilar Lutera quien también aportará algunos comentarios al libro. Antes de cederle la palabra voy a leer una breve sentencia para explicar el doctor Teodoro Aguilar Lutera es doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México Actualmente es investigador articular de la Universidad de la Academia de Estudios Regionales miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde los mil ocho, veintiuno es doctor de tres libros individuales ha coordinado seis libros y además ha escrito más de cuarenta capítulos de libros y entre los científicos ha impartido más de veinte conferencias y participado como ponente en más de cinco congresos nacionales e internacionales el responsable del proyecto desarrollo económico migración y empleo en la región de Mancha Paloma de Chacán sus líneas de investigación es desarrollo económico regional políticas públicas migración sistemas productivos y empleo en parte de los cursos de contrato y licenciatura ha dirigido tesis de contrato y licenciatura ese valor ha realizado en el conocido por lo que ha realizado el número de sus proyectos de investigación que están se sacan y licenciatura ese valor de la academia de ciencias ha dictaminado más de cincuenta proyectos artículos y premios sin más preámbulo pues la verdad es que el cultivo del doctor también es un gasto y para no meter más tiempo pues yo les he dado los discípulos ¿Qué tal? Buenos días muchas gracias por la silencia de todos que están siguiendo yo voy a hacer el discípulo perfecto yo voy a utilizar el tiempo para agradecer a quienes a los discípulos que nos han dedicado la publicación a la maestra Diana Tabarco de investigación a todos a quienes participan en el auditor con este el discípulo de un grupo de investigación de formar de formar se le hace más de que participan investigadores de diversas existencias del país desde Huicholán Guanajuato Catán Quintana Ro de muchas instituciones que nos han apoyado y siempre que la estamos haciendo con este libro es así muy sencilla tiene tradición de que para que en la comunidad todas las diferencias ustedes ven este libro lo que se hace siempre lo que se hace para participar con los de fácilmente no utilizar acepto de muy complicado cuando no 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 se no se no se no se no se no 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 se no comenzó hace unos años a la clase cuando murió el con la cámara martín y realiza que fue publicado por Ines Borges con autoridades y que nos apoyaron de los compañeros que por ejemplo en este tipo tratamos de analizar son más sin embargo que inciden directamente en el estado por ejemplo el primer capítulo que se llama hablamos de la importancia de preparar entonces ellos plantearon hace muchos años que podían hacer entonces se sabe que en Corea yo no soy un niño de desarrollo de vida y entonces ellos dijeron lo que tenemos que hacer es que tenemos siguiente si preparamos y efectivamente lo lograron es uno de los componentes básicos de información en el estado en el hecho en el gobierno actual se planteó ¿qué hacemos para que los alumnos no van a dar el psicólogo y hay un compromiso que tuvieron a dar las letras para que no van a dar el psicólogo a los alumnos de circunstancia porque se dio cuenta que ahí estaba la organización entonces en el gobierno también se planteó hacer necesidad de preparar a los jóvenes para que no para que no vienen estudiando y conforme la especialización de los procesos de trabajo de la organización bien lo que hicimos dejando también los autores que hicieron el desarrollo en el caso del compañero de Zacatecas que nos habló y nos habla sobre la especialización del economía de orden como los préstamos que hicieron el desarrollo bien entonces yo lo voy a a todos ustedes por acompañarnos a quienes nos sigan por la red la licenciada de Santa que se fue en el contemporáneo y pues el indicado es el que compre el libro y lo lea y sigan todo el más concepto de Zacatecas muchas gracias perdón olvidé de hacer hablar de Zacatecas antes por el día excelentes muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 a todos y se queda abierta la sesión de preguntas y comentarios por favor si les parece bien si están aquí de manera presencial solo pueden levantar su mano para alguna pregunta y desde luego también de quienes nos siguen a través de YouTube a través de YouTube a través de Facebook estamos atentos a su comunicación si me compartes por favor el nombre y si tienes la misma instrucción bueno me llamo Montenca y soy estudiante de la y la carrera de la y bueno mi pregunta es en cuanto a la parte del territorio de la migración a la hora de redactar este libro si se retomaron relatos se platicó con indigantes ya sea que están en Estados Unidos actualmente o que regresaron con sus familias a la hora de redactar este artículo o que el artículo en particular el cual pues tengan un enfoque a dialogar con experiencias o con estos que han vuelto o que siguen allá y es como ellos perciben en territorio mexicano que tanto su relación suya presente estando allá o qué cambios al regresar a por que no consideramos ese actor pero tenemos otro que lo que hablamos es lo que hablamos tanto en México como estamos en el de como también los interesantes que se usan las demás y han revisado muchas personas son y más muy interesante hablar sobre cortasa pero no así ni un programa de y si se retoran las experiencias de las las va a ser muy interesante cuando usara aunque estamos pues no pueden empezar pues nada más como siguiendo la respuesta del doctor Teodoro este sí yo creo que es bien importante reconocer tanto las cuestiones macroestructurales del desarrollo pero también como irnos a teorías más subjetivas en donde se reconocen como los simbolismos por ejemplo la teoría transnacional y como bien lo dice el doctor este en el siguiente libro creo que ya es este abordaje más más subjetivo y se se abordan como las los testimonios y las narrativas de las personas su experiencia yo creo que va a estar va a complementar muy bien como este trabajo interdisciplinario que se ha venido consolidando con la guayer y la en es morelia muchas gracias maestra Alejandra Zeta muchas gracias por sus comentarios alguien más que desea aportar algo hacer alguna pregunta aquí en la sala o a través de los medios virtuales ¿no? aquí estamos viendo un ejemplar al que participó de las preguntas muchas gracias por estar aquí alguien más que desee algo comentar alguna pregunta que se comparte con solos pero no les trae nada no siempre es que la manera es que estamos trabajando un poco para que se acarguen los participamos en este valor siempre en generación y desarrollo produciendo los estudiantes para que puedan y sobre todo lo que están aprendiendo o que se interesa de publicar el sí bueno pues si no no hay desde luego agradecimiento a quienes nos acompañaron el día de hoy de manera presencial aquí en el gran Zamora y a quienes nos siguen a través de Zoom a través de redes sociales muchas gracias por acompañar el día de hoy la presentación del libro desarrollo del tutorial de México evidencias empíricas coordinado por la doctora y el doctor Pedro Camila Otega en cuanto se embarcó en las actividades de la fiesta del libro La Rota 2023 La Rota de donde sé muchas gracias y una pregunta también hola doctor Teo pues muchísimas gracias gracias Gracias.